¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Cool Toys Latino con JC y con JC. Van a disculpar mi ausencia porque hace una semana genuinamente no he tenido tiempo para hacer mucho. Así que espero en este par de días por lo menos sacar algo de lo que tenemos ahí rezagado, que es un montón. Así que bueno, sin más ni más, hoy le toca el turno a Eraser, que es una figura tamaño deluxe en la saga de Kingdom, de la trilogía de War for Cybertron. Así que bueno, sin más ni más, vamos a ver el bonito arte de todos estos empaques de Kingdom, que suele ser poquito de plástico. Se ve súper bien Eraser ahí, súper bien en ambas modalidades. Ahí tenemos, ¿verdad? 22 pasos de transforma, de modo robot a su modo halcón. Nuevamente el arte súper bonito de Kingdom. Esto acá y esto acá y eso es todo. Eso es todo. Y aquí tenemos entonces a Eraser. Vamos a bajar un poquito en la cámara. Y miren ustedes qué bonita esta figura. Súper, súper, súper nice. ¿Qué es lo que trae Eraser de accesorios? Solamente estos dos. Vamos a hacerlo a un lado para evitar que se desenfoque. Y son estas piezas que están hechas, moldeadas en este plástico de color café. Ese tono de marrón y están pintadas en un color dorado, pero bastante brillante, bastante llamativo. Así que ustedes pueden notar todos los detalles en la pieza, todo lo que han puesto en el molde. Así que tiene aquí su Photon Blast. Súper bien, Photon Blaster, como le quieran llamar. Bueno, como les dije yo, yo no he visto Beast Wars. No me interesa ver Beast Wars. Probablemente nunca vea Beast Wars. Pero la figura, como decimos, si es una figura buena, pues se tiene y creo que está. Gracias a David Krauser, por bojes que la compré vos. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, tengo que decir que no decepciona, sinceramente. Así que bueno, tiene sus dos accesorios. Y de nuevo, ahí está ella. Miren qué belleza. Vamos a ver todos los detalles. Miremos ese rostro. Súper bien hecho. Con unas aplicaciones de pintura bastante, bastante interesantes. Y bueno, el plástico general, el principal, es este color café verde, ese tono. Entonces, así está moldeado acá, su cabeza. Pero ustedes pueden notar. Uno, la aplicación de pintura morado metálico. Los ojos, vamos a ver si se aprecia mejor por ahí. Entonces, tiene pintado de negro y tiene ese punto en una pintura que, a mi manera de verlo, es verde metálico. Luego tiene estas partes acá pintadas en naranja metálico. Y esta parte acá en color dorado. Que se ve súper, súper vivo, súper brillante. Quiero que vean esto. O sea, el rostro definitivamente está bien logrado. Pero, miren ustedes esta parte acá a los lados. Qué bien lograron ese detalle. Como si fuesen plumas. Se ganaron un 10. O sea, con sólo esto, está súper bien hecho. De verdad, Aspro, nuevamente, tengo que decir, los he felicitado demasiado, creo yo. Últimamente, después de tantos años de puras cosas que nada que ver con algo súper bueno. Así que, bueno, ahí está. Luego vamos a ver acá. Podemos notar de lado. Entonces, aquí está su parte, su cabeza, ¿verdad? Su modo halcón, siempre al pecho. Y estos detalles en pintura naranja, que se ven muy bien. Los brazos, de nuevo, simulando estos detalles como que si fuesen plumas. Pueden ver ustedes los detalles acá para poder poner sus accesorios. Ya lo vamos a poner. Detalle en plástico amarillo. Bueno, que sea como amarillo dorado. Plástico café. El detalle, su pelvis. Con ese plástico amarillo dorado. Y esta parte de acá en naranja. Que es este mismo color. Es el color natural del plástico. Nuevamente acá, pasamos a los detalles. A ver en sus muslos. Lo mismo, estas aplicaciones de pintura. Esto es pura pintura, lo cual se ve muy bien. El color natural en esta parte del plástico es el naranja. Entonces, esta es aplicación. Este como khaki. Es aplicación de pintura. Se ve bastante bien. Luego, vamos a ver la parte de sus piernas. Que se ven muy bien de frente. Su modo robot se ve bien. Y, pues, ahí ya vemos la garra, ¿verdad? En su modo alcohol. Luego, como ver, tiene esta parte como protector en las rodillas. Y el resto de la pieza. Que tiene que este quiebre para la transformación y verse bien. En la parte de acá están las plumas. En su modo alcohol lo vamos a ver muy bien. Cómo se ve esto extendido. Pero miren ese detalle de las plumas. Qué bien logrado. Y esta parte de acá, con ese degradado. Que tiene de ese khaki hacia el café. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Lo vamos a apreciar mejor en el modo alcohol. Pero eso así, con sus jalas extendidas. Se ve súper bien. Se ve espectacular. La parte de la espalda. Aquí ya se aprecia mucho mejor toda la parte. Lo que vamos a ver en la parte del alcohol. Que es básicamente el reverso de esa modalidad. Nuevamente, miren el detalle de las plumas. Plumas largas. Muy bonitas. Se puede ver todo. Incluso esas pequeñas líneas han sido moldeadas. Entonces, se ve muy bien. Y esto que también aquí a la hora de verlo. Ustedes pueden ver que va un poquito hacia arriba. Pero cuando ustedes pueden ver. Creo que en el ave en el que mejor se aprecia. Tal vez son estos. Los clarineros. O sanate. ¿Verdad? Que le decimos así tanto. Creo en Centroamérica. En México también. Que justamente en la parte. La última. La extensión del ala. Se divide. Así que quedan como más sueltas las plumas. Y se van para arriba. Pues eso lograron acá. Separaron. Y hacia arriba. Miren qué bien se ve eso. Así que nuevamente. Hasbro. Y bajamos a esta parte. Y ahí está. Se ve muy bien. Vamos a darle sus accesorios. Y vamos a hablar entonces un poquito de su articulación. Está uno. Y aquí va a estar el otro. Una parte bonita también es que el logo. Ustedes lo pueden ver ahí. Está el pequeñito en rojo. Pero ahí lo tienen. Entonces. Ahí pusieron el loguito. Así que. Maximals. Súper bien. Ahí está. Ah. Permítanme. Esto va acá. Está en la manera correcta. Está como que si tuviese hombreras. Y ya le da otro look. De verdad. Es una figura. Es pequeña. Pero está muy bien hecha. Muy. Muy bien hecha. Y ahí está. Pues bueno. ¿Qué tiene? En articulación. Hacia arriba. Puede ver esto tanto. Muy bien. Y aquí si es el sope. Claro que lo puede ver. Ella los puede alcanzar. Ella los puede eliminar. Hacia abajo. Hasta que tope su mentón. Con esa parte. Y el exorcista. Sin ningún problema. También. Puede ser un poquito. A los lados. Fíjate que. Entonces lo mueve muy bien. Vamos a ver. Los brazos los puede rotar. También. Sin mucha complicación. Claro. Estorbaría ahí. Pero solo se hace un lado. Y ahí está. Se quita el obstáculo. Así que. Está bien logrado. Tiene rotación. Acá. En el bíceps. Vamos a ver. Tiene. Un poquitín más. De los 90 grados. Ahí se nota. Un poquitín. Bueno. Aquí se ve en 90. Bueno. Sí. Se pasa los 90 grados. Se ve bien. Y los puños. No. Puede rotar. Es una sola pieza. Pero. El movimiento. Y es así por la transformación. Entonces. Tiene ese. Esa parte ahí. Se quiebra. Esa articulación extra. Que va a funder. Por transformación. Así que bueno. Igual en el otro brazo. La cintura. Puede rotar. Sin ningún problema. Así que todo lo que esté en movimiento que quieran. Lo pueden hacer. La parte de las piernas. Esta parte de acá. Lo pueden levantar. Es como esa placa. De la pelvis. Y puede levantar la pierna hasta ahí. Se ve muy muy bien. Y hacia atrás. Topa. Hacerse a un lado. Topa acá. En esa parte de la cola. Pero. Si ustedes quieren. Esto se puede mover. Y se puede extender hasta ahí. Entonces. Muy buena articulación. Muy buena articulación. Vamos a hacer clip. Ahí. Ahora las rodillas. Pues todo esto por transformación. Miren que bien. Qué buena articulación. Y esto que es lo que se debería. David Krause. Que era como. Mira. Si te gustó. Blackaracnia. Que de nuevo. Me pareció una muy buena figura. O sea. No me interesaba esta. A la hora de abrirla. Dije. Wow. Entonces. Esta también está súper bien articulada. Así que ahí está. Luego vamos a ver. Tiene este quiebre acá. En esta parte. Pero. Es por transformación. Ustedes lo pueden ver ahí. Así que. Bueno. No es que se utilice mucho. Y. Este es el movimiento. Este es un golpe. ¿Verdad? El que lo tiene ahí. Ustedes lo pueden ver. Entonces. Nada más. Es de bola. Esta parte de la articulación. Así que. Esto es todo lo que puede hacer. ¿Verdad? Hacia adelante. Esa cantidad. Que está muy bien. Hacia atrás. Eso. Es más limitado. Y hacia los lados. O sea. El pivote. Tiene. Ups. ¿Se dan cuenta? O sea. De verdad se puede articular muy bien. El pivote es poco. Pero. Tiene. Entonces. Se agradece como siempre. Y ahí está. Esa es Eraser. En su modo robot. Muy. Muy bien logrado. Así que ahí va. No te metas conmigo. Aquí el que falta es Rat Trap. Que no lo encuentro. Ese pequeño desgraciadín. Tengo que ver a dónde está. Pero para hacer esas imágenes con ello. ¿Verdad? Se ve muy bien. Así que bueno. Gracias. Vamos entonces a transformar. Ah. Permítame. Ya le quité aquí un accesorio. Vamos a bajar esta parte. Dejar esto acá. Solo para comparación. En modo robot. Entonces. Ahí tenemos a Eraser. De nuevo. Tamaño Deluxe. Aquí lo tenemos con. El tamaño Voyager. Con Optimus Primal. Entonces Optimus Primal. Es un poquitín más alto. No es el montón. Pero tiene más volumen. Mucha más masa. Y por supuesto que lo tenemos que comparar con. Megatron. Clase Vier. Vamos a hacerlo para acá. Es una diferencia muy mal con Megatron. Enorme. Vamos a levantar un poco la cámara para ver si mejor. Y ahí está. Miren eso. Se ve muy bien. Así que bueno. Eso es para apreciar en tamaños. Vamos a hacer esto por un lado. Gracias chicos. Y vamos a hacerlo todavía más lejos. Megatron. Y vamos entonces a transformar a Eraser. Que no está complicado. Vamos a quitar esto. Entonces bueno. Número uno. Vamos a bajar esto acá. ¿Verdad? Vamos a extender esta parte. Sale este tab de esa ranura. Y lo que queremos es dejar esto recto. Así que lo más recto posible. Entonces lo mismo. Lo sacamos de ahí. Nos aseguramos que quede lo más recto posible. Y ahí está. Eso es lo que queremos hacer. Es el looping. Todavía no vamos a extender eso. ¿Verdad? Así que ahí está. Vamos a levantar esto. Solo para poder tener libertad a la hora de mover. Pueden levantar estos bracitos. Si quieren. De nuevo. Aquí es independiente el que quieran primero. Podemos hacer esto de las piernas. Pero si no. Rotan las piernas de un solo. Así queda listo. Entonces giramos la cintura. Y luego al tener acá. Vamos a rotar. Bueno. Será otra articulación que no dije. La parte de la rodilla. Rotamos eso. Y luego esto lo volvemos a girar. Solo el pie. Entonces de nuevo. Traemos hacia acá esta parte. Y giramos esto. Ya no van a quedar listas esas piernas. Ya no nos vamos a preocupar. Ahora. Con los bracitos. Ya habíamos bajado estas hombreras. Nos queda acá. Y lo que vamos a hacer es separar esta parte de acá. Hacemos esto. Y ya se liberó. Ahora esto está con una manivela que está ahí. Entonces lo que vamos a hacer es nada más separarlo. Ya teniendo esto para atrás. Lo que vamos a hacer es rotar la cabeza. Y para rotarla. Lo único que tenemos que hacer acá. Vamos a ver. Ahí se ve mejor. Es extender esto. Si ustedes ven acá. Se extendió. Ahí está la manivela. Entonces estaba aquí. Y ahora hicimos eso. Ese es todo el movimiento. Ya estando de esta forma. Pues entonces solo vamos a rotar esto. Hacemos esto para acá. Y la cabeza se va a ocultar. Ahí está. Sin ningún problema. Ahora esto que ya teníamos recto. Vamos a cerrarlo. Y van a quedar estos tabs. Que están acá. En el primero. El primero de estos tabs. De abajo para arriba. Y este tab de aquí. Va a pegar en esa ranura. Entonces ahí está. Hace lo que queremos. Agarró. Quedan estos vistos. Esa es la clave. Eso es lo que queremos. Ahora. Con los brazos. Lo único que vamos a hacer. Es vamos a rotar esta parte de acá. De manera que el huequito. Donde se ponía el Photon Blaster. Quede visto. Se hace el frente. Y esta parte de acá. Esta articulación. Vamos a hacer este movimiento. Eso es todo. Lo mismo del otro lado. Solamente esa parte. Y quiero enseñarles algo interesante. Acá. Usted. Pueden ver. Que está. Ese hueco. Esa parte. Y tiene esa pequeña ranura aquí. Entonces. Esa ranura se va a alinear. Con este pequeñito tab. Que está acá. Entonces. Lo único que queremos hacer. Es lo tenemos recto. Y. Vamos a meter. El puño. Básicamente ahí. Ahí está. De manera que. El tab. Quede alineado con la ranura. Y lo mismo del otro lado. Entonces. Bajamos. Eso lo alineamos. Eso va hacia adentro. Se empuja. Y. El tab. Queda en esa ranura. Y ahí está. Así se ve hacia el frente. Quede bien listo. Que quede recto. Y eso adentro. Esta parte recta. Para que no estorbe. Y casi que tenemos ya eraser. Lo único que vamos a hacer acá. Es. Vamos a. Si ustedes quieren. Pueden ya. Dublar esta parte de las rodillas acá. Y lo único. Va a ser. Bueno. También para que no les cueste. Esta parte de lo que habíamos hablado. Hacemos eso. Lo mismo acá. Básicamente ya tenemos ahí. Y ustedes van a ver. Que en esta parte del interior. En el muslo. Tiene este hueco. Y aquí tiene ese tab. Bien grande. Lo único que hay que hacer. Es mover. Y asegurar que. El tab. Quede ahí adentro. Y lo mismo. Hacemos para acá. Abrimos un poquito. Giramos. Y apretamos. Y ahí está. Ya quedó en su lugar. Y. Tenemos. A eraser. En todo su esplendor. Miren. Qué bonito está esto. Rápidamente. Miremos esto. Que creo que es lo más impresionante. Genuinamente. Esto parece. Un ave. O sea. Qué bien está hecho. Miren el rostro. Estoy botando todo. Como siempre. Miren ese rostro. Toda la aplicación de pintura. Es el plástico este. De color café. Para café claro. Y tiene esos tonos. Aquí ustedes. Aquí se nota un poquito. Ahí se ve mejor. Pintura café más oscuro. Café más oscuro. Y esta parte de acá. Unos detallitos. En color kaki. Al darle vueltas. Se aprecia mucho mejor el kaki. Que va en degradado. Y ahí está. Entonces. Nuevamente acá. Se aprecia muy bien. Toda esa parte de. La silueta de las plumas. Miren que bien se logró. Y aquí es lo mismo. Le pusieron aplicaciones de pintura café. Más oscuro. El piquito. En esa parte de acá. ¿Verdad? Tiene. Ese color kaki. Y aquí pintado con este café más oscuro. Y ahí está. Lo mismo. En la otra porción del ala. La parte de la colita. Al final. Lo mismo es. Ustedes pueden ver. Plumas más grandes. Plumas más pequeñas. Pero. Es una muy. Muy buena simulación. O sea. Lo lograron. Muy bien. Ahora. Hacia abajo. Pues. Se tiene que notar algo de eso. Las patitas se ven muy bien. Esa garrita. Es lo mismo. ¿Verdad? El frente se oculta muy bien. O sea. Sinceramente. Para lo que es. Se ve bien. O sea. No hay para dónde. Se ve muy bien esto. Y si ustedes quieren. También pueden hacer eso. ¿Verdad? Recogen un poquito las alas. Y pueden bajar esto. Se parece que ahí está. Todo bien. No quiere despegar. Algo está comiendo. Algo está buscando. Y luego va a saltar. Y ahí va. Esto lo pueden hacer para atrás. Ups. Ya está. Ya está esto. Si ustedes quieren. Extendemos esto. Y tiene. La otra vista. Ups. Se ve mucho mejor. Allá van. Son de plan. No, no es de saber. Ok. Perfecto. Así que bueno. Aquí tienen iRazer. Una muy buena figura. Totalmente recomendada. Mejor de lo que yo esperaba. Les repito a mí. Yo no veo Beast Wars. No vi Beast Wars. No planeo ver Beast Wars. Pero esto. Es un buen juguete. Este es una buena pieza. No creo. Que nadie que lo tenga. Vaya a decir. Uy. Me arrepiento. Tal. Si ustedes quieren el Photon Blaster. Se lo pueden poner acá. En esta parte del muslo. Y ahí lo tienen. Solo para que me digan. No lo pone. Porque a veces se me olvida la verdad. Y como no lo tendría así. De todas maneras. Pero ahí está. Así que bueno. Sin más ni más. Tiene este. Es como. Tenemos ahí a Optimus. Que él anda buscando entrenar. Entonces lo único que va a lograr es. Bueno. Vamos a ver si. Si se vea. Gracias. No lo logró. Pero bueno. Ustedes entienden. Si lo quisieran. Vamos a ver. Intento más. Brazo extendido. Brazo recto. Puño para acá. Todo cerrado. Vamos a ver si lo puede hacer. Colabora. Eraser. Colabora. Y ahí va. Casi. Casi. Ni tanto. Pero ahí está. ¿Y ustedes qué ven? ¿Qué ves? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo?